Buenos días, gordias. Te estoy mandando este video pequeñito. Este es parte de mi rutina. Puedes empezar con 30 minutos. Ya yo como tengo un poquito de tiempo así, te lo hago una hora. Pero es parte de mi vida, es parte de mi salud. No solo por verme bien, sino para mi salud. Porque quiero ver mi descendencia, quiero jugar con mis nietos. Entonces, espero que te sirva. Acuérdate con 80% lo que te coges y 20% el ejercicio. Lo más importante es cómo tú comes. Yo trato de comer lo mejor posible. Pronto te voy a hacer video de mi dieta. Bueno, que Dios te bendiga, que tenga buen día y recuerda, siempre gordias. Bye, Johanny.